Mi campaña favorita hasta la fecha Que es una campaña que base en el juego que voy a tener una pequeña partida Nada más una pelea por jugar Que es uno de mis juegos favoritos que es Final Fantasy Tactics Y que es finalmente el juego en donde ambiente mi campaña favorita Y fue mi campaña favorita a pesar de que existieran varios elementos Que hoy en día se le critican mucho a los narradores Dentro de la propia campaña Y creo que es algo que me gusta mucho en especial de esa campaña El como incluso rompió ese tipo de esquemas que se tienen Uno de estos esquemas fue que durante mi campaña Existieron como se podría decir Como una especie de railroading En el sentido de que ya había una serie de hechos preplaneados Que iban a suceder Y que se iban a estar este Aconteciendo independientemente de que los jugadores hicieran algo al respecto o no Entonces este Ya habían ciertas cosas fijas en el mundo de la campaña Así como ya habían varios hechos En los que los personajes se iban a ver envueltos de una forma u otra Porque en cierta forma lo que yo quería de la campaña Era este Poder vivir la experiencia de mi juego favorito Pero pues ahora si que en carne propia en el sentido pues de estar en ese mundo Y de tener un grupo de compañeros este Roleros Que pues también tuvieran la experiencia ¿no? Y obtuve mucho más que eso al final Obtuve mucho más que eso Realmente este La campaña Si me llegó a sorprender mucho en su En todo lo que llegó a ofrecerme ¿no? Pero bueno Este Intentaré no adelantarme demasiado Y pues de momento puedo decir que Que tanto la campaña como este juego Pues obviamente Compartían básicamente todos los elementos ¿no? Porque Porque se centró en la historia Del personaje principal de este juego Que es el que estoy este Teniendo este momento es el control Que se llama Ransa Ransa Beul O Beulve O Beul Quien sabe como se llamará Así o bueno Como será su nombre Este personaje pues Percenece a una familia noble En el mundo imaginario de Ivalis Que es un mundo Mediador fantástico Muy parecido A lo que es Juego de Tronos En el sentido de que Está ambientado en la típica La típica guerra Que sucedió ¿no? En Inglaterra Por el Por el poder Entre dos casas nobles ¿no? Que fue una guerra que pues Alargó bastante Y que ha inspirado Una buena cantidad de Historias Incluso historias como las de Juego de Tronos Oh disculpen Es que Me puse Así o simplemente Querer Jugar un rato Bueno Pues que se puede decir De la campaña ¿Por qué? ¿Por qué me gustó tanto? Bueno me gustó En gran parte También por el sistema Con el que se llegó A realizar Porque fue un sistema Con el que no tenía Una experiencia previa Y sin embargo Lo quise probar Porque Yo siento que la campaña Contenía elementos Que Que la mayoría de las veces No se tocan En muchos sistemas Como que La misma campaña Tiene elementos que Son como muy Asiáticos Por decir la manera ¿no? Y pues para ser más exactos Como muy de estilo anime ¿no? Entonces este Buscaba Un juego Que tuviera Estos elementos Impresos dentro de ella Y realmente No había una Buena selección De títulos ¿no? Ahora si que la mayoría De los títulos Que existen En este tema Pues este A duras penas ¿no? A duras penas Tratan Tratan este tipo De ambientaciones Más de anime O de manga ¿no? Como que Se van mucho Al O al realismo O a Querer Centrarse solo En la historia ¿no? Y como que no entran En esta combinación De elementos Que presenta El anime Y el manga Por suerte Encontré un título Que si se esforzaba Y se llama OVA El sistema OVA Lo que tuvo De interesante para mi Fue de que Era una versión Como reducida Y muy este Sencilla de usar De lo que es El GURBS Que es un sistema Que ya tiene Mucho más tiempo Y es más reconocido Pero que A mi parecer Es muy engorroso ¿no? Pero si bien Aunque comparte Esquemáticamente Los elementos Del GURBS En lo que se refiere Al sistema A sus matemáticas Y todo esto No No se queda Con lo más pesado O sea El combate Es muy Como decirlo Dentro de OVA El combate Es muy Este Subjetivo Y es muy Justo Por decirlo De una manera En el sentido De que Solo se puede Hacer una sola Cosa por turno Ya sea Caminar Atacar Sacar un arma Realizar un hechizo O Tomarte una botella ¿no? O sea No puedes hacer Más acciones A menos de que seas un personaje Con una velocidad Demasiado alta O con ciertas Características Para realizar Más de una acción Pero pues Eso te dejaría Básicamente Al mismo nivel Que cualquier otro Juego de rol ¿no? Entonces de cierta forma Ayuda a que A que el sistema Aunque es un poco ¿Cómo se podría decir? Pesado En lo que se refiere A tácticas Que se pueden realizar Con él Permite que nada más Que cada jugador Realice solo una acción Por turno Y no Y no se sobre complica Al momento de jugarlo ¿no? O sea Porque aunque Un jugador Tenga tal vez Una estrategia Muy bien Diseñada Pues tiene que ser Paciente Para poderla Irla llevando a cabo ¿No? Porque pues Le van a Le van a tomar Varios turnos Poder hacerla O se va a ver Obligado a atacar En vez de tener Que escapar Y moverse Y reubicarse Como siempre Se hace en otros Juegos de rol ¿No? Aquí Kai siempre El jugador Va a ir Este Directamente Pues a A lo que tiene que ir ¿No? Kai es a intentar Derrotar a sus oponentes O a escapar O a intentar Convencerlos O como sea ¿No? Bueno El caso Que el sistema Me enganchó Me pareció Muy bueno Y Y pues cumplió ¿No? O sea Realmente cumplió Las expectativas Sobre todo Por sus elementos Más narrativos Que mecánicos Porque si bien Mecánicamente Al final No me convenció Del todo Por el elemento De la ventaja Y la desventaja Que también Vienen jugados Como golpes Y en otros tipos De títulos Fue que me cautivó Porque las desventajas Realmente si forman Al personaje Totalmente O sea Si ayudan A darle Un jugo ¿No? Porque digamos Que aquí Las desventajas Ayudan a ganar puntos Para poder darle Más puntos A las ventajas Y que pues Por ejemplo Pueda atacar dos veces Pueda este Usarse otro tipo De magias Sea rico Cosas por el estilo ¿No? Son las ventajas ¿No? Y las desventajas Lo que hacen es Pues meterle Algo interesante ¿No? Como que sea mujeriego Que sea alcohólico Que tenga este Un anemesis Un enemigo Muy importante Que Sus armas exploten Que su poder Necesite cierto tiempo De carga Cosas por el estilo Lo cual Es muy interesante Y todas Y todas las desventajas Todas son este Tienen elementos mecánicos Al igual que el Goops Y son muy interesantes Ver como se dan a cabo Ya que ayudan A que el jugador Este Le de una personalidad A Pues a su personaje Ahora si Pero a mayor profundidad Que hacen los títulos Yo siento Entonces el caso Es de que Todos los elementos Del sistema O Pues Pues encajaron A la perfección Con lo que es Tactics Porque pues Al no existir Un sistema Bien desarrollado De este título Pues Ahora si que Que lo que le combino A este sistema Pues fue Pues Fue lo maleable Que es Y eso fue La razón final Por la que Decidí llevar a cabo La campaña Con él Y no me arrepiento En ningún sentido El resultado Fue muy bueno Este Finalmente Por qué Por qué razón Me gustó tanto Bueno Aparte de este sistema Ya cuando se Crean los personajes Con tres jugadores La dinámica Al principio Fue un poco Complicada Pero se fue Haciendo muy rica Con rapidez Por un lado Había Un jugador Que era muy Este Muy Que no era muy Como de Ceñirse a las reglas O de ceñirse A ciertas Visiones Así como Muy libre En su estilo Y pues Si debo admitir Que con él Fue más difícil Que con el resto De jugadores El poder Este El poder Avanzar A veces La aventura ¿No? Porque pues Se resistía A seguir Ciertos elementos Pero al mismo Tiempo Como que Fui aprendiendo Que debía Que debía Dar Ese Ese espacio Para que el jugador Pudiera Llevar a cabo Sus propias acciones Pero también Al mismo tiempo Pues se le permitiera Este Se le Se le Bueno Más que se le permitiera Se le fuera llevando También A realizar ¿No? Como a meterlo Dentro de la trama Del mundo ¿No? Como que también Como que tanto Pudiera ir realizando Lo que él quisiera Realizar Pero que también Al mismo tiempo Este Se fuera mezclando ¿No? Con Con la trama Principal Como ir mezclando Ambos elementos ¿No? Entonces Este Aparte de este jugador Había otro Que era un poquito Más Este ¿Cómo se puede decir? Equilibrado En sus formas Por un lado Tanto Tanto se permitía Como a veces Como simplemente Pues seguir Seguir Comportarse De acuerdo A como su personaje Era Pero pues Si permitir Como que Seguiera Afloyando La historia ¿No? Y por otro lado Bueno Los elementos Que ya están Un poco planeados ¿No? Y por otro lado Había un jugador Que pues simplemente Seguía el grupo ¿No? Como que era muy quieto Ese jugador Entonces bueno Fue este grupo De tres Y lo que puede ser Interesante Es de que Sus personajes Pues uno Era un aficionado A las armas Filántropo Que se podría decir Que sería como Una especie de Tony Stark medieval Otro Resultó ser Este Una Me parece que era Una Una dama Guerrera Y este Y pues bueno Fue Fue curiosa La historia Porque Fue un personaje Que pasó En primer lugar Como de ser Este De ocupar Un papel Muy Como de Estratégico Muy bueno Muy como de Negociante A Simplemente Convertirse En un guerrero Más ¿No? Bueno No un guerrero Más En el sentido De De algo Despectivo ¿No? Sino en un guerrero Pues este Notable ¿No? Y pues finalmente El tercer jugador Pues ya era Alguien un poquito Más este Adaptable A las circunstancias Eh Ya estos jugadores Pues Fueron llevando Pues ahora si que A cabo Algunas misiones De introducción En el mundo del juego Donde pues se les iba Presentando Los personajes Principales Este Que es lo que Estaba pasando En el mundo Pues dando Una introducción General ¿No? Y aunque al principio Si resultó un poco Difícil ir captando La atención De los jugadores Lo que me ayudó Mucho fue el propio Sistema En el sentido En el sentido De las desventajas ¿No? Porque lo que Lo que logré hacer Con rapidez Fue este Fue hacer que las desventajas Se relacionaran Con la historia principal ¿No? Así por ejemplo Si alguien tenía Un enemigo jurado Pues hacía que este enemigo jurado Pues trabajara Con Con los villanos Que ya estaban Prediseñados ¿No? Con Dentro de la historia Original Podríamos decir Entre comillas Y hacer que se relacionara Con ellos Y que fuera un aliado Más de ellos ¿No? Entonces fue muy Interesante El ir viendo Cómo Se podían mezclar Los diferentes elementos Y Y pues finalmente Pues el juego Fue avanzando Y según fue avanzando El juego Una de las cosas Que más me Fascinó de todo Fue que se llegó A un punto En donde En donde fue posible Como Como Realmente Que los jugadores Se vieran Como Interesados En el mundo Del juego Pero también Como en Cambiarlo ¿No? Como en En realmente Ser los salvadores De este De este mundo Porque pues bueno En muchos sentidos La historia es típica Porque pues Se trata de una amenaza De unos demonios Que van a regresar Y que van a intentar Destruir el mundo ¿No? Lo cual pues suena Muy genérico Y de hecho Pues lo es ¿No? Pero digamos Que la estética Y en general Los personajes Hace como que Realmente disfruten Mucho De la historia ¿No? Sobre todo Por estos elementos En los que Digamos Se llega como A meter a la iglesia Como uno de los enemigos Principales del juego Es lo que para mi Lo hace un poquito Más Este ¿Cómo se podría decir? Revolucionar El juego En un sentido De hacer una historia Muy Muy madura ¿No? O sea Donde Pues este Se maneja Incluso de que En este mundo Hay como un dios Muy tipo Jesucristo Que resultó Puede ser Este Un agente secreto Que funcionaba Para un imperio Un imperio enemigo Y que Judas O sea Por hacer esta comparación De Jesucristo Y que Judas Pues era también Otro agente secreto ¿No? Entonces era Entonces Convierte la historia Del nuevo evangelio Como en una historia De De espías ¿No? Y pues es muy interesante Y en todo esto Pues también mezcla El asunto De estos demonios Que intentan Pues Destruir a la A la humanidad ¿No? Todos estos elementos Se combinan Y pues ayudan A generar una historia Que Que pues si Está bastante bien Finalmente Algo más que podría agregar Es de que Es de que Tanto la historia Como todos los elementos Que estaban mezclando Ayudaron como A meter a los jugadores Hasta el punto De que Realmente sentían La pérdida De Los personajes No jugadores ¿No? De De a quienes se encontraban Y lo cual Este Permitió llegar A un clímax Notable En donde Al final De la partida Muere uno De estos personajes No jugadores Que era pareja De uno de los personajes Y de hecho Este Ocasionó que pues El propio jugador Pues se sintiera como Como muy conmovido Hasta el punto del llanto ¿No? Lo cual A mi me hizo sentir Como narrador Que pues había logrado Ese sentimiento De Rebasar las fronteras De lo que es Simplemente un juego Para llegar a una experiencia Más emocional ¿No? Como de Decir Me importa este personaje No quiero que le hubiera Pasado nada Pero pues Acepto lo que le pasó Y pues bueno ¿No? Este También ir viendo Que es lo que va a seguir Ahora con Con la vida Que ahora tiene Mi personaje ¿No? O tal vez Este Aceptar que cumplió Su misión Y pues Tal vez quiera retomar Una vida Normal ¿No? Lejos de lo que es Ser aventurero Y pues todos los elementos De reflexión Que fueron dando Al final Mis jugadores Me gustaron mucho Y Permitieron dar Este A este mundo Que me gusta tanto De Ivalis En este Final Fantasy Tactics En especial Permitieron darle Como una Apariencia Muy real Si bien Este No siguieron La rajatabla El guión Por decir De una manera Aprendí Que no era Necesario Que lo hicieran Y también Disfruté Que tampoco Lo hicieran O sea Que Que finalmente Transformaran La historia Y el mundo Según ellos ¿No? Ahora si que No caí en la trampa Como de Si caen Algunos narradores Como de Querer incluso Ser los personajes Principales Del mundo Que ellos crean Lo cual es Muy dañino Me parece Para la partida En el sentido De que Incluso Si lleguen A meter Ellos Como en el Grupo de Aventureros Es como Si yo hubiera Metido a Ramsa Con los Aventureros Y yo Controlara A Ramsa ¿No? Básicamente Entonces Estás poniendo Al grupo de Juego Como una Bola de Secundones Que nada Más Están ahí Porque No te gusta Hablar Tú solo ¿No? Aunque Realmente Estés hablando Tú solo Contigo mismo No Por suerte Nunca Para nada Caí en ese Tipo de Dinámicas Dañinas Sino que Si permití Completamente Que fluyera La partida Y Admito Que también En varios Momentos Como que Si generé Como ciertos Elementos Que se vieron Un poco Forzados ¿No? Como para Volverlos A encauzar Dentro de La historia General Pero por suerte Al final Los propios Jugadores Terminaron Disfrutando La historia General Casi tanto Como el Ir cumpliendo Con sus Propias Ambiciones Personales Que tenía Cada uno De sus Personajes Al final Como que Se terminaba Mezclando Lo cual Fue Bastante Divertido Verlo ¿No? Puedo decir Que es Una de las Mejores Partidas Por el Sentido De que Llegó A emocionar A mis Jugadores Me llegó A emocionar A mi Y llegó A poner En muchos Momentos Como a riesgo El mundo En el que Estábamos Jugando ¿No? Se sentía Que las Cosas Que estaban Haciendo Los jugadores Importaban Se sentía Que los Riesgos Importaban Se sentía Que al final Si lograron Salvar ¿No? Lograron Cambiar Las cosas Tal vez No al orden Establecido Del mundo Como que Se aceptó Ciertos elementos De corrupción Del mundo Porque también Los jugadores No eran Unas blancas Polamitas Como suele ser ¿No? Ahora si que Los jugadores Suelen ser A veces Hasta un poco Sádicos Con cualquier Mundo del juego Que les presente Un narrador Aunque claro ¿No? Siempre está El jugador Que pues Intenta Intenta Ser El boy scout ¿No? Lo cual También a mi Parecer Pues también Este Pues puede ser También a veces No tan bueno ¿No? Porque puede generar Una sensación Como de De meterle Demasiada Seriedad ¿No? Al juego Al punto De que De que ya Si algún jugador Mata a un oso Sin razón alguna Pues bueno ¿No? Pues si puede ser Algo que moleste A este jugador Clérigo Pero pues no Necesariamente Hay que ser Tan extremo ¿No? Hay que también Entender al fin y al cabo Que es un juego O dejar en claro Las cosas Que pueden Molestarle A un jugador Hay que dejarlas En claro Desde el principio ¿No? Aunque bueno También esto claro Es tarea Más del narrador Que de los jugadores ¿No? El que el narrador Pregunta A ver que cosas Les molestan Que cosas No les gustan Todo esto Por suerte Estas situaciones No se dieron Y por suerte El juego Se llevó A cabo De la mejor Forma posible Yo creo Que ayudó A los A los que Formaron parte A ser mejores Roleros Me ayudó A mi A ser mucho Mejor narrador Así lo siento Y Y también A ver Que no siempre El raid rolling Es malo O sea Digamos El tener una historia Fija No siempre es malo Más bien Lo que sería malo Sería como Evitar que esta historia Fija Se acomodara A las acciones De los jugadores Eso si es lo que sería Muy dañino No hay que permitir Que las cosas cambien Según las acciones De los jugadores Siempre que los jugadores Entren No van en esas acciones Porque a veces Puede que no entren A veces puede que decían Estar en otro tipo De dinámicas Y está bien No está mal O sea Hay que permitir Pues que las cosas pasen Finalmente Si los jugadores No deciden detener A los demonios Bueno pues los demonios Llegan a la tierra Y se llegan a meter Con sus intereses personales De otra forma Y es ahí donde Pues los involucras En la historia principal Para al fin y al cabo O sea Hay muchas formas De hacer las cosas Yo creo que hay que Entrar en una dinámica De ping pong Al jugar el rol Y pues va cambiando Quien tiene la pelotita De momento en momento Este Es lo que quería compartir Espero que les guste Este formato Para ir contando Diferentes historias roleras Así como reflexiones roleras Y pues este Hasta la próxima Y gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!